Música A mediados de mayo estamos yendo a China, primero vamos a participar juntos, aceptamos y agradecemos la invitación del Ministro Echeverri, donde una comitiva viaja a Japón, dos días antes, así que hacemos Japón y después vamos a China, donde hacemos la gran fiesta, una de las ferias alimentarias más grandes del mundo, donde nosotros vamos con un stand de 900 metros cuadrados, vamos con 28 empresas, 600 kilos de carne, o sea que tuvo un gran desplazamiento a China, donde hoy es nada más y nada menos que 54% de las poblaciones argentinas. Así que bueno, ya estaríamos ahí, ahí estaríamos en condiciones de presentar la primera etapa de la campaña publicitaria, de la campaña de instalación de la carne más que publicitaria, de la carne argentina. Vos fíjate que se da un fenómeno, el 54% de nuestras transportaciones van a China, los chinos no saben cómo en carne argentina. Entonces bueno, tenemos que redoblar los esfuerzos. La experiencia anterior fue muy buena, inclusive el año pasado hasta tuvimos la presencia del Presidente Macri, ¿no? Pero sin duda que cuando te piden que vuelvas, porque la cosa funcionó bien. Así que nosotros este año se sumaron 5 empresas más, no pudimos agrandar el espacio, estaba todo vendido. Así que bueno, lo que subamos es un stand un poquito más grande, vamos a estar un poquito más antonados porque hay más empresas. Y bueno, lo que subamos con respecto del año pasado, que sea la campaña de instalación. Mira, hoy por hoy se va a tocar en el volumen, cogote, garrón, brasueros, los balos congelados sin hueso, ¿no? Está, es eminente la apertura del mercado con enfriado y con hueso. Entonces ahí se le daría más a los cortes premium y a muchos cortes con hueso incluido. Pero generalmente lo que se llama carne de volumen. O sea que compite perfectamente, se complementa perfectamente con el mercado interno porque va todo lo que nosotros no consumimos. Y hoy estamos hablando de 12, 14 mil toneladas mensuales. Así que por eso te digo que está en 50% de las exportaciones y el potencial no tiene techo. Hoy China está planteando que en 10 años quiere llegar a consumir carne de la media mundial, que son 6 kilos. Se está consumiendo 2 kilos y hace semejante desastre, te podés imaginar, duplicando o triplicando el consumo de carne, no tiene techo. No tiene techo ese mercado. Hoy importa dos veces nuestra producción. Así que se complementa perfectamente. Por eso no tienen techo de importación y nosotros no tenemos techo productivo. Estamos muy lejos del techo productivo. Así que es una tremenda ventaja comparativa que tenemos con el resto de los países. ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!